Tostau da un bonito pasaje a Pele. Pele pierde el balón, pero le da el damage a Mazurkiewicz. Quizás la mejor jugada de todas las historias. Quizás la mejor jugada del campeonato del mundo y de todos los torneos. Pele, con un amague, deja por el camino a Mazurkiewicz. Va en busca del balón y este que apenas sale desviado.